Música Ok, cuéntanos de la gente que antes ha trabajado contigo en Nueva York, así como unos patrocinadores o promotores o cosas así. Pues, honestamente, siempre trabajé solo, yo era mi promotor y todo esto, pero sí, una persona se acercó a mí con toda la mejor idea. Y esa persona es Raymond Martínez, porque él, incluso él fue quien produjo mi último LP. Ok, ok. Sí, Raymond fue muy positivo, fue muy positivo, o sea, que nos llevamos de lo mejor y precisamente por la voz que la gente, pues, distorsionó un poco la amistad. Pero no, yo públicamente lo digo que yo le agradezco, compartimos muchas ideas, siempre, pues, me daba buenos consejos y él aportó la plata. Él lo hizo, él lo hizo. Y como también está Roy Martínez, no puedo negarlo, Roy, en la casa de Roy yo me sentía de lo mejor, pues, porque Roy me demostró amistad sincera. Ah, ok. Nunca hemos tenido malos entendidos con Roy, jamás, 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 jamás. Y Roy también tocó contigo, ¿verdad? Sí, sí, mi pianista. Porque te voy a decir una cosa, Tito, hay algo que molesta con el paisano, ¿no? Ajá. Contigo, desde pequeño, nos hemos llevado bien y gracias a Dios. De hecho, por eso estamos aquí sin hipocresía. Exactamente. Porque nunca hemos tenido malos entendidos, pero ahora hay personas que, por ejemplo, me llaman, ¿verdad? Sí, ajá, Mandy, ¿qué sabes de Tito? Ahí está Tito, o está tranquilo. Lo veo un poco gordito, lo veo. Si yo te digo a ti eso, digo eso a alguien, no tiene por qué llamarte a decir. Le pregunté a Amando Ballesteros por ti, dice que estás feo, dice que no servís. No, eso es tergiversal. Y yo le doy gracias a Dios a las personas que se me apartan, pues es porque quieren. Porque si me conoces van a saber de que no te... Porque soy persona que me gusta hablar de frente, no me gusta hablar atrás de nadie. Exacto. Soy un hombre de paz, no parezco aquel relajero cuando joven que de pronto peleita y cositas así. No, uno cambia. Sí, exacto. Entonces eso quisiera yo de Algarifuna, que a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, pero ese es un mensaje, que llevémonos bien, no cuesta nada. Sí, exacto. Y no envidia a nadie. Sí. Porque mucha gente cuando tú dices me envidian, dicen, ¿qué van a envidiarle a ese si no tiene dinero? No solo el dinero se envidia. Exacto. Hay personas que quieren ser como tú. Ajá. Y no se trata de plata, no se trata de dinero. Eso sí es verdad. Y es bueno de que tú dices eso, ¿sabes por qué? Porque hay muchos músicos jóvenes, ¿verdad? Y bueno, yo soy una persona de que soy bien prudente, ¿verdad? Yo, mi mente pasa más en el futuro que aquí. Entonces digo yo, no, es bueno hacer de cierta manera hoy en día, porque en el futuro es feo de que no haya buen reporte de ti, ¿me entiendes? O es bueno de que hoy en día, wow, todavía te llevas con tus compañeros, lo que es Roy Martínez, lo que es Willy Mann y cosas así. Entonces lo que tú dices de verdad es demasiado importante. Y qué bueno, de verdad. Y eso, hey, y me da mucha alegría, man. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente de que se preguntan, ¿dónde estarán esta gente? Porque, ¿sabes por qué? Porque fíjate que las reuniones en nuestra comunidad no es algo común. A veces la gente se dice, hey, ¿será de que mando algún día se va a reunir con Roy y Willy Mann y van a hacer mando internacional otra vez o otros grupos, ¿me entiendes? Otros grupos también. Pero sí, ven qué bueno de que se llevan todavía. Bueno, entonces, aquí en Honduras, ¿verdad? ¿Cómo es que llegas al grupo San Vicente? Fíjate que llego al grupo San Vicente porque me gusta lo bueno. Y la verdad, cuando yo miré el grupo tocar, se me paralizaba la piel porque tenían un ritmo pegajoso. Totalmente pegajoso, bien rico. Es como fue la raza, ¿verdad? Entonces, casi viene siendo igual. Y yo decía tocar con el grupo, fíjate. Porque la verdad, no soy rigioso ni nada de eso. Y toqué en San Vicente porque le cogí un amor. Después, luego el dueño me llamó. De repente, mire, ¿estás libre? Sí, ¿quieres tocar conmigo? Déjame analizarlo. Y de ahí le dije, sí, porque me gusta San Vicente. Yo iba a todas las fiestas donde yo estaba libre, yo iba a ver a San Vicente. Y formé parte de él. El grupo creo que fue la mejor etapa. Porque de ahí luego, pues, fui director del grupo. Empezamos a trabajar bastante, bastante. Pero hay algo que lo voy a decir porque lo quiero decir público. Sí. En San Vicente, San Vicente no aprovechó tener a Mando Ballesteros. Ah, ok. Ok. Yo era una persona que cantaba una canción, dos canciones. O nada, en toda una noche. No, ve. ¿Verdad? Entonces, la persona que tenía, el dueño ahí, decía que no le gustaba mi música. Y me lo demostraba. Lo digo público porque así soy, yo no hablo atrás. Sí, exacto. Pero mira San Vicente ahora. A mí me duele porque ese grupo lo considero como que si fuera mío. Pero no me dejaron llevarlo hasta donde yo quise. Ah, ok. Porque, Tito, hay muchos talentos. Sí. Muchísimos talentos. Pero yo no sabía que estar entre tanto garífuna porque como yo soy, no solo, yo no soy nadie. Soy Mando Ballesteros y cuando yo canto lo hago con todo el amor del mundo. Sí. Sin tenerle envidia o nada a nadie. Por eso a mí me viene alguien y me dice, yo canto, dame una canción, yo se la doy. Sí. Entonces la gente me decía, ¿qué haces en San Vicente si no cantás? No me aprovecharon. Wow. El dueño, ¿para qué? Buena persona. Sí. Pero el personal que tenía, pues algo tenían contra mí. Tuve que salirme porque no me aprovecharon. Ah, ok. Sí. Wow. Egoísmo. Tú sabes que es tener a Mando toda una noche y no darle una canción. Sí. Pero yo igual, yo dejaba eso así. Llego a mi casa bien, llego a mi casa bien de salud, mi garganta lista. Sí. Y es falta de respeto también, no solo uno cogiendo el lado tuyo, pero púchame, una leyenda es una leyenda y eso no se puede, ¿me entiendes?, negar jamás. ¿Tú me entiendes? Entonces yo digo de que, hey, fíjate de que eso era lo próximo de que te iba a preguntar cómo era que te trataban en ese grupo, porque hay un montón de músicos que no tienen respeto, pues, y cuando ven a un músico viejo, como que vienen un montón de cosas negativas después de eso. ¿Tú sientes de que así es que tal vez te consideraban en ese grupo? Sí, sí, y es bonito porque, mira, nosotros tenemos que ser humildes. Sí. Yo notaba que si solo cantaba dos, tres canciones, la gente aplaudían y cantaban conmigo. Sí. Si yo estoy en un grupo rodeado de enemigos, ese grupo nunca va a triunfar. Sí. Como si yo la tomo contra alguien. Exacto. Yo lo que quise fue disciplina, el cual no se pudo. El muchacho del piano, él decía, a mí no me gusta la música este, el cual es Eddie. Ok. Entonces, el dueño, si me puso director, ¿por qué? Porque él vio que nosotros íbamos creciendo. Sí. Yo quise poner disciplina, pero cuando tú no tienes disciplina, de nada sirve el talento. El talento va con disciplina. O sea, el 70% es disciplina. Sí. ¿Me entiendes? Es verdad. Y es verdad, es verdad, ¿sabes por qué? Porque una vez yo le decía a mi papá, porque usted sabe que uno a veces escucha cosas y palabras y solo lo repite, así a lo loco. Pero una vez yo le decía a mi papá, sí, men, el grupo está bueno, pero nos falta disciplina. Era un grupo con quien yo tocaba en Brooklyn, que se llama Sensation Man. Y entonces yo le decía a mi papá de que al grupo le faltaba disciplina. Y él me decía, él me lo dijo en inglés, pero lo voy a decir en español. Él me dijo, bueno, lo voy a decir como él me dijo, después le voy a decir. Él me dijo, Tito, you know what, in order for you to have discipline in a group, you already have to be disciplined in your life. O sea, de que para que un grupo tenga disciplina, la disciplina ya lo tenés que llevar en la vida tuya. Y desde que ese señor me dijo eso, men, yo trato de, you know, estar disciplinado, pues en todo lo que hago, en mi vestuario, en tocar, en cómo hago las cosas. Y yo soy de esos músicos, de que si no me sé una canción, yo lo digo y pregunto si hay alguien de que puede por lo menos descubrirme. A mí no me gusta estar adivinando notas en el escenario y cosas así, por eso la disciplina. Entonces, sí, 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 me gusta, me gusta de que... Hay algo, hay algo que yo quiero agregar, ¿verdad? Porque quiero que la gente entienda que la crítica es sana. Lo que yo estoy hablando ahorita es para que le sirva a alguien para superarse. Sí. Mando Ballesteros tiene treinta y pico de años de estar y todavía usted vino aquí a Honduras, usted me vio a mí actuar. Cuido mi voz, cuido mi persona. Sí. ¿Verdad? Ajá. La disciplina es necesaria. Sí. Cuando nosotros criticamos a los ladinos, que ellos tocan la punta mal, que ellos aquí, pero te fijas el vistuario, esa gente anda bien presentable. Exacto. Nosotros los garífonos no creemos en la presentación, en andar bien vestidos en un escenario y eso es lo principal. Para que usted llegue, mira tú. A mí no me extrañó verte en casa de agrupación. Sí. Porque incluso yo te inculqué disciplina. Yo te decía, tiro, fíjate que así, 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 así. Ajá. Entonces aquí hay mucho talento. Sí. Pero se ve feo que estemos tocando con una chancleta, con una bota, con tenis, mal vestidos. Si el dueño no lo compró, no importa. Exacto. Usted tiene su ropa, tenga su ropa para subir a un escenario que la gente lo puedan admirar. Exacto. Y no tengo nada contra nadie, pero eso es tener disciplina. Exacto, exacto. Sí, no, y es verdad, es verdad, eso sí. Hay que, you know, y hay que estar bien vestido, ir al balbero, esos que tienen pelo largo, ir a peinarse, ¿me entiendes? Cosas así, pues, no, es verdad. Ok, mando, ok, y otra.